Porque la pregunta es, ¿qué se homenajea el 17 de octubre? ¿Vos crees que todo el mundo sabe de qué se trata el 17 de octubre? ¿Qué pasó el 17 de octubre? ¿O se sabe que es una fecha peronista y se terminó? Y entonces todo aquel que es peruca, lo que hace es, no sabe bien si está homenajeando, si está festejando, si está recordando, si es un hecho luctuoso, si es algo para sonreír, levantar una copa de vino y brindar, si es para acordarse de un pasado que no volverá jamás. ¿Viste? Estuve pensando en eso y entonces decidí llamarlo a Martín Leguizamón. Que de esto seguramente, a lo mejor el tipo no es peruca, pero seguramente sabe un poco más de este tema. Martín, ¿estás allí? ¿Cómo anda? Y como podemos, Martín, como podemos, cuidándonos, pero como podemos. Y sí, yo vengo con el caballo, yo siempre llevo, esperaba a PC. No, pero viste, viste lo que pasó, viste, pensé en el tema del 17 de octubre, me olvidé de la lomita, me olvidé de la tabla de surf, me olvidé del alazán fazón, me olvidé de todo, porque tengo esta cosa en el melón que dice, bueno, acabo de ver por internet, han pasado un aviso de una reunión gigantesca virtual que se va a realizar, hay que poner en internet 75octubres.ar, hay un código de seguridad que es el 4466 a partir de las 13 del día 17 de octubre. Bueno, digo, todas estas cuestiones, también le escribí a un amigo peruca que tengo y le dije, loco, ¿cuánta gente no accede a internet? ¿Cuánta gente no va a saber qué carajo poner esto de 75octubres.ar? ¿Cuánta gente no sabe manejar esto de las redes? ¿Cuánta gente va a quedar afuera? Pero, independientemente de esto, digo, necesito saber qué pasó históricamente el 17 de octubre, Martín. Bueno, dejé mi caballo, dejé mi tabla, pues son como mimos que usted me hace cada vez que nos encontramos. No, 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 pero no se preocupe que cuando lo despida, cuando lo despida, lo despido con todos los chiches. Muy bien. Dele. Es como un día de la lealtad, lo que hace usted conmigo. Un día de la lealtad. Así se llama, ¿no? El 17 de octubre. Por eso, por eso, así le dije. ¿Sabes qué? Yo la primera vez que escuché hablar del día de la lealtad, y ya lo llevo a pasear por mí sola, fue cuando escuché a los tuis. Cuando escuché a los tuis una canción que se llama 25 Estrellas de Oro, que habla de todo el peronismo, básicamente. Empieza con, ahí va con su motonete y su gorrita color gris. Va a ver la ópera de Vita y en el cine de Carro van los tuis, ¿no? Sí, va a ver. Y a partir de ahí empecé a investigar sobre el peronismo. De hecho, en la facultad de historia contemporánea argentina, y el peronismo la atraviesa desde que empezó hasta ahora. Claro, claro. Porque me parece que no se puede no hablar del peronismo. Y en 1810, el primer peronista era Saavedra, lo hemos hablado con usted más de una vez. Pero bueno, jugamos con ese tiempo. Usted me preguntaba por el día de la lealtad. Bueno, el día de la lealtad es como, para el peronismo es como imagen de John Lennon, ¿no? Es el día donde todo es posible, donde se produce una gran movilización obrera y sindical que pedían la liberación del entonces coronel Juan Domingo Perón, ¿no? Y bueno, y ahí me parece que... Pero perdón, perdón, no te apures. ¿Liberación por qué? ¿El tipo estaba preso? Al tipo lo habían metido preso, porque él estaba en la Secretaría de Trabajo y Previsión. Sí. Y bueno, había militares que estaban en contra de cómo iba creciendo y cómo iba ascendiendo Perón políticamente y la influencia que tenía carismáticamente con el pueblo, ¿no? Porque después algunos historiadores llaman democracia de masa, en el caso de José Luis Romero o el Perón, etc. Ahora, eso que decís, ese carisma, no existiendo ni las redes, ni tanto medio de comunicación a su alcance, ¿cómo era posible que un tipo tuviese carisma? ¿Cómo lo transmitía? Bueno, hay un sociólogo que se llama Max Weber, que define al carisma como algo innato en los líderes y se refleja en sus actos, en sus palabras y en su imagen. Sí. Y Perón tenía la articulación de estos tres conceptos de Weber, y además tenía una mujer como Eva, que supo desarrollar en él estos tres conceptos, ¿no? Me parece que es importante, y también es importante sacar esa frase netamente machista que dice siempre detrás de un hombre y de una gran mujer. No, la mujer caminaba con él, hombro a hombro, espalda con espalda, y le decía, vamos por este lado, ¿no? Y me parece que poder desarrollar los actos, poder desarrollar que la gente tuviese fe en las palabras de ese líder, ¿no? Porque uno puede ser un líder, pero no ser carismático. Puede ser, sí. Puede ser, sí. Puede ser, listo. Sí. El líder carismático logra que los que lo siguen crean que su empresa es la misma. Ah, ok. Que su objetivo y el propósito manda. Y bueno, y no nos olvidemos que veníamos de un periodo, jugamos con el tiempo, lo sigo con mi al azar a la década infame, que es la década del 30 al 40. O sea, se había producido un golpe en el 30, y del 30 al 40 volvió la misma oligarquía, con elecciones fraudulentas, sin generar ni construir política con respecto a líderes. Y bueno, apareció Juan Domingo Perón, apareció una nueva forma de ver la política, una nueva forma de concientizar y reivindicar valores que el socialismo ya los había hecho. Porque no nos olvidemos que Alfredo Palacios, Lisandro de la Torre, habían construido muchísimo sobre estos principios sociales. Pero vos me decís que Perón surge como en los 40, como una respuesta a los 30. Perón surge como una necesidad de un espacio vacío, no solamente por el sector social, la clase social más baja y el sector obrero, que no eran representados, que nunca fueron representados. Y también para decir, bueno, es momento de cambiar, es momento de empezar a movilizar. Y para mí la primera movilización fuerte fue en 1810, con la Revolución de Macho. El famoso pueblo quiere saber de qué se trata. Los primeros punteros políticos eran Fensi Beruti. En el 45 estalla de una manera más moderna, de una manera más coordinada, y de una manera también de una necesidad auténtica de decir, bueno, vamos a Buenos Aires a buscar al líder. Es muy también mitología romana. A mí me gusta cruzar con las historias, ver cómo la gente salió y algunos nefascos los llamaron en la aluvión zoológica, ¿no? Otros dijeron, bueno, hay una movilización en Plaza de Macho. Y me parece que la realidad es que el pueblo salió a la calle a decir, bueno, señores, nosotros que somos aquellos que nunca nos representaron, o como cantan los Kaila, somos la voz de los que los quisieron callar sin razón, acá estamos, ¿no? Pero a ver, espera, 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 semejante movilización tiene que haber sido producida por los punteros políticos. Por los punteros políticos, totalmente, por los punteros políticos y por Eva Perón. Ajá. O sea, hay una movilización muy fuerte, o sea, el liderazgo carismático de Eva es, viste, muy, muy fuerte. Sí. Yo te diría que a la misma altura que Perón, no hay diferencia. Después se utilizan los símbolos, la marcha, la marcha y de Hugo del Carril, no otras marchas. O sea, jugamos con ese imaginario social y popular que es el que nos guía, ¿no? Es el que aparece en los tuits, ¿no? Sí. Es esa imagen de construcción de una identidad. Sí. Y bueno, pero esa construcción de identidad que juega con la historia, o sea, se utiliza mucho la historia. Ahora, la aparición de Perón y de Eva, ¿también responde a un periodo histórico mundial determinado? Sí, sí, se podría decir que sí, porque vos fíjate, aparecen grandes líderes en el mundo en esa época. Por ejemplo, podemos estar de acuerdo, ¿no?, con Churchill, con Eisenhower, con Stalin, pero son figuras muy representativas, o mismo Vargas en Brasil, ¿no?, son figuras muy representativas y que cubren una necesidad y un vacío que no estaba. Claro, y eso se produce posguerra. Posguerra, totalmente. Claro. Se produce posguerra, es donde aparecen las figuras determinantes. Ah, ahora vamos. Y el populismo en Argentina, en Brasil, en Chile, se hace muy fuerte, ¿no? Vos fíjate que podés cruzar todas las historias. Cuando hablamos de descamisados, también jugamos con la historia. Dorrego, a su ejército, decía, es el ejército de los camisados. Sí. Y no nos olvidemos que a Dorrego, antes de fusilar, cita a Espartaco cuando dice a Volveres ir a millones. Y después, Eva va a utilizar esa frase que usó Espartaco y Dorrego. O sea, hay una línea directa en todo esto. Ok, ok. Bueno, sigo tratando de entender el proceso histórico también y esto me lleva a preguntarte por qué se produce esta relación, que a lo mejor la hace la Contra, pero esta relación entre el nazismo y el peronismo. A ver, se produce esa relación, no nos olvidemos que Argentina, hasta la época de Perón, no se educaba limitarmente en West Point, que es la escuela del ejército de Estados Unidos, sino que tenía un adiestramiento más bien prusiano. Claro. Entonces había un contacto más bien fuerte en ese momento. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, Argentina enseguida va a Estados Unidos y hasta cambia el uniforme, porque si vos ves el uniforme del ejército argentino hasta esa época, era muy similar al del ejército alemán. Claro, sí, recuerdo inclusive hasta la fuerza policial, con un casco que tenía una especie de lancita en la parte de arriba. Exactamente. Muy prusiano. Muy prusiano. Bueno, también el armamento venía de la Deutsche Waffenfabrik, etc., ¿no? El famoso Mauser. Totalmente, el Mauser, totalmente. Y después pasaron al FAL, que era el fusil del doliberán que se utilizaba en Estados Unidos. Claro. O sea, ahí hay un cambio. Y los contactos... A mí no me gusta pensar una idea de peronismo fascista. Me gusta buscar esas líneas de continuidad. Bueno, había contactos con Alemania. Sí. Después se quiebra. Antes hubo contactos con Inglaterra en la época de oligarquía. Sí. Con Estados Unidos. Después se quiebra. Y bueno, y tal vez los contactos que quedaron hicieron entrar a los nazis argentinos. A esos que se venían escapando. Por eso tampoco lo podemos negar. Claro. Claro. Pero después ahí hay un cambio. Sí. Y no nos olvidemos que la derecha más extrema también apoyaba al nazismo en Argentina. Hubo manifestaciones nazis en el Luna Park, donde hay fotos y levantamientos contra los sectores judíos más ortodoxos en ONCE también, ¿no? Sí, claro. Los famosos podrón. Claro. Claro, claro. Bueno, volvamos al 45. Al 45. El tipo, ¿qué había hecho hasta ese momento? ¿Qué había hecho Perón? Sí. Y había hecho una vuelta política bastante fuerte a partir del ministerio que él estaba encargado, ¿no? Sí. Me parece que era muy fuerte poder ver los cambios. Y por eso te llegué a la década del 40. Los cambios históricos que se empezaba. Él tenía la Secretaría de Trabajo y Previsión, ¿no? Donde había organizado a los sindicatos, había promovido los derechos de los trabajadores, ¿no? Había, los había puesto en un lugar que antes no estaban. Claro. Porque vos, fíjate, es interesante entender el proceso y por qué las consecuencias. En la década del 30, con la década infame, fin del gobierno Yrigoyen, en todo lo que era el sur argentino y en las redes ferrocarriles, las reglas estaban impresas en inglés. Ah, sí. O sea, las jornadas de trabajo eran enormes. Sí, sí, sí. No había derecho a huelga, no había derecho a días de descanso por maternidad o por maternidad. Y cuando Perón empieza a dirigir esta secretaría, empieza a cambiar todo. Obviamente, es importante el rol que va a tener Eva con Juan Perón, ¿no? Sí. Esta Secretaría de Trabajo y Previsión articulaba un equipo de laburo que tenía un propósito que era darle lugar a los trabajadores, ¿no? Y organizar, obviamente, el movimiento obrero que había comenzado en la década del 20 con la llegada de los inmigrantes. Ahí estamos. No nos olvidemos de eso también, que es importante. Ahí estamos, ahí estamos. Me parece que eso es importante porque las bases del movimiento obrero las traen los inmigrantes que llegan de Europa. Claro, claro, sí. O sea que tiene una raíz anarquista por ahí. Totalmente, para mí sí. Ah, ok. Vos fíjate, cuando se produce la famosa ley Avellaneda, que se abren las puertas porque obviamente se forma el Estado Nacional habiendo dejado de lado al negro, al gaucho y los pueblos originarios. Sí. Necesitábamos mano de obra. Sí. Abrimos las fronteras, dice Avellaneda, apoyado por Mitri y por Sarmiento. Ajá. Los que llegaron no eran los que esperaban esta clase de dirigentes. Ah, claro. Era el polaco, el español, el gano, el ruso, etc. Sí, sí, sí. Que venían con una mano atrás y una adelante. Claro. Pero, en la mochilita chiquita que tenía el pantalón doblado, como llegó mi bisabuelo, ajá. Traían ideología. Sí. Porque Europa estaba en llama. Sí. No nos olvidamos, había pasado la Revolución Rusa en el 17. Teníamos la Revolución Industrial con todo el movimiento obrero fuerte en Inglaterra. Sí. En España se empezaba a hablar de articular las clases. Claro. Y esa ideología no llega. Sí. Y cuando aparecen los grupos sociales, los anarquistas, los socialistas, empiezan a decir, acá hay algo que no va. Sí. ¿No? Y podemos leer muchísimo sobre el anarquismo y también ver cómo a partir de esas ideas anarquistas y socialistas empiezan a crearse los distintos clubes de fútbol. Sí, 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 sí. Porque si vos ves las camisetas, responden a la ideología de estos europeos. Eso es. Que se fundaban. El rojo y negro. Sí. El rojo. Sí. Sí. Empezamos a jugar con eso. Por eso me gusta jugar con la historia y entender todos los contenidos nodales. Para entender por qué Neil Solboy tiene el rojo y negro. Claro. Porque argentino Asunio tiene una presencia social muy fuerte al lado de las vías de Pedro Cardín y era un anarquista. Sí. Entonces empezamos a caminar por un Buenos Aires que nos va a llegar a este 17 de octubre del 45, donde afluce todo. Comienza a comprenderse de alguna manera por qué el peronismo aloja tanta, no digo ideología diferente, pero sí tantas corrientes distintas. Claro, exactamente. Totalmente. Y eso es lo que el gorilaje dice, que el peronismo se va acomodando como una especie de serpiente que se va acomodando en todas partes. Me parece que ahí está la sobrevivencia fundamental del peronismo. Justamente es eso. Y el gorilaje le duele, le molesta, le hace sacar pelo, no lo entiende. No lo entiende. Sí, sí, sí. Vos fíjate hasta Borges decía, el peronismo no es ni bueno ni malo. Es incorregible. Es incorregible. Vos fíjate, después se escribía en las paredes diciendo viva el cáncer. Sí, claro. Pero cuando Castelli se arranca la lengua, escribió ese mismo gorilaje, pero del siglo XIX es hora que la lengua calle. Estamos hablando de lo mismo. Qué maravilloso. Y la palabra es intolerancia y no empatía. O sea, cuánto para aprender, cuánto para revolver, cuánto cajón para abrir y tratar de entender qué fue, qué es, qué será este movimiento que ahora se vuelve a juntar, pero ahora virtualmente el 17 de octubre. Vos fíjate qué metáfora acabas de decir. Hay una charla que dice a Perón cuando lo entrevistan y dice que en el peronismo había facciones, que había mucha división. Y Perón dice, puede haber muchas facciones, pero el peronismo es uno solo, llámelo como lo llame. Sí. Y con respecto a lo virtual va a pasar lo mismo. O sea, se va a encontrar la forma de ver una plaza llena virtualmente. Bueno, bueno, bueno. Y por eso es lo rico de entender el peronismo. Y por eso, fíjate, Quique, vienen gringos, vienen ingleses, franceses, italianos a escribir sobre el peronismo. Clarito. O sea, es interesantísimo. Clarito. Es interesantísimo. Bueno, vaya tranquilo. Mire, sí, ponga... Usted sabe bien por qué se sube por el lado izquierdo al caballo, ¿no? Usted me enseñó. Sí, estoy cansado de explicarle, vea, mire, parece que usted no entiende nada. Bueno, ponga el pie, sí, el izquierdo, claro, en el estribo, sí, del lado izquierdo, sí, muy bien. Ahí está, ahí está sube, muy bien, ahí está. ¿Le alcanzo la tabla de surf y la pone ahí abajo el brazo? Muy bien, muy bien. Y le digo una cosita más. Diga. Escuche los tweets, 25 estrellas de oro. Sí. Y cuando termina diciendo los tweets, Gardel y Perón, me va a entender. Ahí se va, mirá. Lindo, va el trotecito ahí con el famoso alazán fazón. Sí, le veo. Lindo el chaleco que tiene hoy. No sé, ladrón de lo habrá sacado. Y ahí se va y la lomita lo empieza a cortar, viste, de a pedacito, como atajo desde abajo hasta que desaparece el sombrero. Martín, gracias Martín. Adiós. Abrazo grande, caramba. Bueno, lo ha escuchado usted a Martín Leguizamón, ¿dónde? Y aquí en el desconcierto.